¡Hola a todos chicos! Estamos de vuelta en... De Canta Galar Y lo dejamos donde estábamos en la última vez Y siempre digo, lo dejamos en donde lo dejamos, por alguna razón ¿Qué hicimos en el último capítulo? ¿Se recuerdan? Estuvimos... A ver, ¿qué hicimos? Ah, estuvimos en el castillo, ¿qué era? La Torre de Lavanda Es como el cementerio El cementerio de Pokémon Ese es contra Gary Y ahora evolucionamos a... ¡Ah no! No era eso, te ocupé de estrellas Es que no puedo poner nada, recuerda que... Habla, habla nomás Que empiezas con tu... Con tu Gengar, a eso me refiero, que hables con la persona Para que empieces con tu Gengar Porque ya hicimos los cambios Ahora tenemos a la vez a mí y tú tienes a Gengar en tu caso Que lo capturó fuera de cámara Al final no le salió nunca un Hunter Tuviste que elevarle a un... Tuviste que elevarle a un Gastly Para que evolucionara y luego de eso pudimos Tener ya la última forma De nuestro Pokémon Y eso es eso Yo tengo a la casamba y ya tiene a Gengar Que su nombre es... ¿Cómo es lo que... Y por qué? ¿Nos explicarías la casamba? En el video que se está cayendo y grita a Gengar Si... Es que el nombre se parecía Porque primero no sabíamos... O sea, no sabía cómo ponerle... Sí, así que se llama... Ese es su nombre Les presento ahí No, en realidad estoy con Raichu Acaba de ser el Gengar Pero no me sirvió ¿Ya tienes a tu equipo? ¿Completo? Sí, ya tengo mi equipo completo Y ahora lo que haremos... Querida Catharina Será... Despertar a Snorlax Tenemos que... Hay varios... Hay dos Snorlax Ya has visto uno que estaba como a la derecha Hacia abajo En dirección hacia abajo Vamos a empezar por eso Y del otro lado no hay nada ¿Revisaste? ¿En qué otro lado? No, no, no Ah, no sé Hacia abajo No vi... Sí, hacia abajo Hay que ir hacia abajo Hay que ir hacia abajo Pero se puede evitarlo Se puede evitarlo Intenta evitarlo Se puede evitarlo Igual también nos devolvimos Pues estuvimos leveleando Tú leveleaste con su Gastly Yo estuve leveleando con mi Orillito Entonces por eso ¿Los vemos juntos o lo hago nada más? Poki-Clauta Patrina tocó la Poki-Clauta ¿Son una melodía o no? Sí Y ocupamos el objeto... Poki-Clauta Y... De ti depende si lo queréis capturar Snorlax se despertó O huir Se enfadó mucho Y ataca furioso ¿Por qué? Porque los despertaste del sueño Estaba descansando Estaba descansando ¿Lo vas a capturar o vas a huir? Sí, lo voy a capturar ¿Está a nivel alto? ¿Cuánto? Sí, 30 Es súper útil Mucha gente lo lleva por la misma razón Porque está a nivel alto Para las circunstancias en la que aparece Y... Es difícil de capturar No acertaste Puso Amnesia ¿No acertaste? No A lo mejor no lo pude atrapar Tenés que ocupar un Pokémon de nivel más alto creo Hay una cuestión rara que... No acertaste No... No, si no acertaste es porque... No lo podéis capturar No lo podéis capturar Tiene que cambiarte al Pokémon Yo creo que tenéis que poner un Pokémon de nivel mayor a él Por ejemplo yo voy a mandar a Dobby que es mi Alakazam Y voy a ver si lo puedo capturar Sí, a ver... No, no acertaste al Pokémon Qué raro, no lo puedo capturar Ya voy a abrir No acertaste al Pokémon Entonces no se puede capturar de todos menores Hay que ir Escapar Escapaste sano y salvo ¿Y no está? Creo que aquí hay algo, ¿no? Ah, no, no sale al Pokémon Y mira Cuando atrapas a muchos Pokémon ¿A qué? ¿A qué difícil de hablar más? Tú estabas con eso En el nombre de la banda hay un hombre que evalúa a los mates de los Pokémon Ah, y pasó con eso porque... Primero no le pusiste motes Y después fue a ponerle motes Voy a subir acá Dale Eh, ¿qué? ¿Está Gary? ¿Está Gary? No, pues no debería No, ¿dónde? ¿No hay Gary? No, no es Gary Miraste por los primalcos Puedes ir desde el Vag de la Ciudad Celeste al Pueblo Laval Por el Tunnel Roja ¿En qué es acá? Miraste por los primalcos Una hermosa vista Nada más voy a hablar con esta persona Busco un Midorina ¿Quieres cambiarlo por Midorina? No Pues bien Yo voy a avanzar, tengo que seguir a la derecha No, ¿te acuerdas de mí? Soy ayudante del profesor O Si atrapaste 30 tipos de Pokémon se supone que debería darte busca objetos Bien, Katrina, ¿atrapaste por lo menos 30 tipos de Pokémon? Veamos Oh, atrapaste solamente 26 Uy, qué cerca Tienes 30 tipos si quieres buscar objetos Este se parece a los de Dragon Ball No se acercan ¿Con quién estás? Eh, bajé po Ah, y hay un cowboy No, yo me fui a la derecha Eso es... ¿Sabéis dónde es eso? Es el lado del Tunnel Diglett Estoy en esa parte porque se une Tienes que ir a la derecha y bajar O meterme directamente a combatir contra él No Sí, porque probablemente no había combatido contra esa persona Y sale un rockero, si vayas hacia abajo En dirección hacia abajo te aparece una persona Ya, él es Y saco un Voltorb Hmm... ¿No hay manera de esquivarlo? No No creo Voy a ir ocupando Megabotas Soy un experto en el electricidad ¿Contra el ataque especiales? Demonios No le voy a quitar nada No, efectivamente no le quito nada Tengo que ocupar ataque tipo tierno Que no me gusta ocupar tanto a mi... Alara Kazama ahora creo que lo tengo porque... Va a subir mucho de nivel en comparación a los demás Y ya nos falta poco para tener como el equipo definitivo Sobre todo a ti Que te evolucione el puro inicial Y tenías tu equipo todo listo Sí, y me queda un nivel para que evolucione ¿Un nivel? Sí, soy nivel 3D ¿En serio? Ajá Y yo sigo... Nivel súper bajo O sea, es que están subiendo de nivel los Pokémon... Los otros, Dobby por ejemplo Está subiendo mucho de nivel porque está... Lo ocupo... Lo ocupo harto Donde tiene el ataque tipo Psíquico y Tierra Que son los mismos que tengo en este Pokémon Y el Electrode... Hay que tener cuidado con él No sé si lo conocía ese Y al Voltor... Bueno, a Voltor... Ah... Y ahora vienen muchos combates con los retornadores Es como que... La historia tomó un poco de receso luego de todo lo que vivimos Eso del... Acabo... Del... La Trina ganó 700 no sé cuánto Del Casino Rocket Hay que entrar en esa casita ¿Aquí no dan la otra caña? No dan la otra caña Pero no sé si la quieres Porque si nos vamos a pescar No sé si merece mucho la pena Dice... Soy hermano del Guru Pescar ¿Te gusta pescar? Le voy a poner que no Oh... Estoy tan decepcionado Yo le puse que sí Pero no tenía espacio Tiene un regalo para ti Pero no tiene sitio Ya, adiós Intenta evolucionar a tu... Charmander Para que te evolucione a Charizard Y ahí poder... La voy a cambiar de lugar Poder ocupar balas Ah... Le puse... Que no servía aquí Sí, porque te devuelve harto Y aquí se puede ocupar cortes Pero no sé qué hay acá Me meto yo a ver ¿Mejor? Yo, yo Estuvo... Lo he echado en el de abajo Si vale la pena te aviso Ok ¿Qué dice? A ver... Nunca se sabe lo que podrías pescar Pero ni siquiera está cerca de agua Él no está como... Con bloques colindantes ¿Has comprado una piedra lunar? Quiero una pregunta ¿Me preguntas a mí? Ah... ¿Por qué nos pusimos a pelear? Yo pensé que me estabais preguntando a mí Pero es que yo boté mis piedras de agua Lo lament Yo también las boté ¿Sí? Ah, ¿verdad po? Que... ¿Qué? Ya no teníamos espacio ahora en la torre lavanda Para recoger items Bueno, de todas maneras ahora no tengo espacio po Placa ¿Qué hora se está inflando? Decía? ¿Infadando? Tal vez... Bueno, tenemos la repetición guardada en casa Va a ocupar a Magikarp Bueno, va a ocupar a... Volta Volta lo tengo a nivel alto Porque por lo mismo estuve leveleando yo ¿Qué te pasó? No No, no evolucionó Ah, no, porque tenía que acabar la batalla Ah, ya ¿Estás bien asustado? Sí Evoluciona así al terminar la batalla La batalla que está ahí Terminas Y... Debería evolucionar A Charizard Y con Charizard Podrás tener vuelo Y hacer daño a volador El pescador He perdido Y se restauró el árbol Mira, en el puro combate Apareció el árbol Sí Eso fue lo que te decía Cuchilla va a hacer daño A ver Creo que depende de la situación Uy, sí Lo admití Ataque crítico De nuevo Dos veces en el árbol Son los críticos Sí, porque tiene altas probabilidades de crítico Intector encontró hierro Sí, es útil Porque lo que hace hierro es que le sube la defensa a los Pokémon Al que tú quieras, es lo mismo que el más PS Es como que tú le dais Usar Y listo ¿A qué le quiero poner defensadorito? A Tsunami ¿Está evolucionando? Bien el mío le queda Sí Le queda para rato el mío Mira, mira A ver ¡Bien! ¡Qué genial! Tenés tu equipo listo ¿Qué se siente? Sí, está completo ya A mí me falta solamente Tsunami creo Necesito curar Espérame ¿Quieres que vaya por hierro? ¿Pero es un combate? Es un combate y tiene dos Magikarp Así que si copier el tipo Pikachu El tipo Pikachu El tipo eléctrico El tipo planta El tipo Pikachu Debería estar bien Siento que no me estoy quedando sin voz Porque lo estamos grabando nuevamente En la misma vida ¿Cuántos videos? Cuatro hoy Cuatro por hoy Madre mía la explotación laboral aquí Tiene un Nidoran, macho Ah, por eso preguntaba sobre la... ¿Qué? ¿Lunares? Las piedras lunares No, me la pasé largo Porque sabía que ella había combatido Pero se me ha olvidado que decía eso Exactamente Nidorino Quiero que evolucione también mi Tsunami Está a nivel bajo Pero tú Ahora deberías subirla al Gengar Que creo que es el que tiene menos nivel ¿O no? En comparación a los demás No me acuerdo Tendría que ver Picotazo venenoso Ojalá no me envenené, por favor No, no me envenené Ahora lo malo es que quedamos súper lejos de los centros de... Para curarnos Y si seguimos en dirección hacia abajo También nos vamos a encontrar la ciudad que tiene el nuevo... Oh, me envenené El nuevo gimnasio El nuevo gimnasio El quinto Ok, bueno Pero hay muchos, muchos entrenadores Quizá hablan distintas rutas No, pero ¿Por qué no te voy a caer? Es que es el único... O sea, hay dos caminos Pero los dos tienen hartos entrenadores Entonces... Pero me refiero a devolverme a curar Sí, yo creo que sí Me voy a devolver a curar ¿Tú ya peleaste contra el del Magikarp? ¿O no? Sí, en ese sí Bien Creo que igual aguanta... Yerro Yerro le sube la defensa Lo mismo que el más peso Que le sube los pesos Como que es el otro Sí Acá hay otro arbolito Voy a romperlo Vamos a ver qué hay aquí Eso es lo bueno llevar corte Porque sin corte No hubiésemos podido ingresar Uh, hay algo que no te mostré Mira No se sabías Pero si estás aquí En el pasto En cualquier pasto Y ocupas corte, mira Mira lo que se sabe ¿Qué? ¡Qué loco! Yo no sabía No sabía que esto existía Estás enmirenado Sí, estoy enmirenado Tengo enmirenado a Miniser Así que voy a tomar O sea, voy a tomar Voy a tomar Voy a subirme a la bici Y devolverme A no ser Es que poco para vuelo Me di una vuelta ¡Ah, enseñarle vuelo a tu Pokémon! ¿Qué te pasó con el entrenador? ¿Dónde? Lo estuve evitando Y ahora me enfrenté ¿Qué me dijiste? ¿Qué? Ahora le puedo enseñar vuelo a tu Pokémon Y te he podido volver súper fácil Mira Verdad La hacía así Esperen, ¿cuál estamos? Ahí, por la banda Y te devuelves Sale la animación Y estamos de vuelta Y aquí curamos ¿Y cuál es el vuelo? Un vuelo es una MO MO6 No estoy muy seguro Pero ya no se lo pude enseñar Si está dentro de un combate Ay, sí, seguro A ver, déjame revisar Para decirte Así lo cual es Eh... Objetos MO06 ¿Como? 05 A ver No, destello eso La MO02 Vuelo Eh, sí La MO02 Voy a irme ya en... En mi... Bici ¿Dónde está mi bicicleta? Ya dio sin Ya dio sin Es súper efectivo, mira Determin Ya se pincé ¡Ah, no! Queda uno Por si Sí Yo voy a combatir contra él ¿Dónde está? Contra uno que evitaste Que estaba más arriba, ¿cierto? Estaba... Abajo Abajo de ese parece Ya Hay que llevar a Dorito Increíble que el Nidoking Que yo más le tenía fe Sea el que menos nivel tenga Ya velo, pero sí Este creo que es Sí, ese Sí, ese Ah, no leí lo que dijo Preferiría estar trabajando, dice Objetos ¿M202? M202, vuelo Y debería enseñárselo a... Charizard, ¿Puede? Eso voy a ver Sí Cuidado con el... No me lo puede ¿Qué? No puede ¿No puede aprender el vuelo? ¿What? Esto no me lo esperaba ¿Cómo no puede aprender el vuelo? ¿No tiene sentido este tipo de volador? No sé ¿Qué? No sabía que eso sucedía Voy a ir a curar y... Voy a vender la pepita No tení... Una jet de transporte No veo ninguna de las tío ¿Qué? Hay uno aquí ¿Cómo se lleva ahí? Ah, surfeando Pero todavía no tenemos surf Qué raro Esto es que me parece súper extraño Todavía estoy choqueado No sabía que no aprendía vuelo Siendo tipo volador O sea, ni siquiera tiene el tipo dragón Me ponen el tipo vuelo Ni siquiera puede volar Ah, sí De hecho creo que tengo un video Hablando de eso en mi canal Y ahora me vengo a dar cuenta ¿Por qué? Por lo mismo Porque son movimientos ridículos Porque no se le puede enseñar ¿Y sabéis cuál puede aprender vuelo? Por eso me acuerdo ¿Cuál? Sí El doduo Ese pájaro que tiene dos cabezas No tiene idea No tengo idea Es como una avestruz Sí Por eso mismo no tiene sentido Y Charizard siendo tipo volador y con alas No puede Pero eso se soluciona Creo que es solamente la primera generación que no puede No 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 tengo tipo volador No Eso es muy raro Es de que tú quieras ver mi tipo volador Bueno, algún ataque aprenderá tipo volador o no? ¿Algún qué? Algún ataque tipo volador aprenderá yo creo más adelante Por nivel Pero de verdad me parece súper extraño que no pueda Estoy decepcionado Voy a buscar derecho Mientras se cura mejor no Yo voy a ir a ver ¿Y el oscure? Sí Pero he peleado con la luz Fuera Gracias ¿Por qué me están en plena zona? Vuelve siempre que quiero Voy a seguir combatiendo con los que están más abajo Después los podemos combatir O sea, si los combato yo los puedes combatir tú fuera de cámara Así que no habría problema ¿Y si no puedo pasar? ¿Cómo si no puedes pasar? Me refiero a ver que si el oscure ya no está subiendo No entiendo ¿Que si tienes que pelear con el oscure? ¿Cómo lo voy a hacer? 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 Ah, golpe cuerpo Hoy nivel 28 Goldeen ¡Qué alto! Yo tengo dos Pokémon grandes excepto al... Hay que seguir para abajo Al pequeño War Tortoise Eh, sí Es hacia abajo Si es como... ¡Uy! ¡Cáchara! ¿No? 666 de experiencia Me lo pasé muy rápido Me voy a seguir subiendo Entrando ¿Qué había en ese arbolito? Uy El... No había nada Hay uno que... Hay pura hierba Entonces no es útil Ah, verdad, verdad Lo mismo te mostré lo del... Sí, lo del corte ¿Hay que pelear con esas chicas? ¿Sí o sí? No Ah, pero hay un tipo aquí que es inevitable Sí, esos dos Tú peleas contra ellos porque yo estoy contra la tipa Entonces... Eh... No sé qué extraño Hay que poner a Charizard y buscar en la... En la edición, el rojo... O sea, rojo y azul Aprende qué le pongo Eh... No sé, por último podríamos verlos fuera de cámara Bueno... Para... Yo como me pasó con el... Pidgeotto Porque también lo mismo No aprendí un ataque tipo volador desde que era un Pidgey O sea, hasta el... Hasta que fue Pidgeotto Sí, el Pidgeotto O sea... Te entiendo Ah, pero... No, pues no solamente me falta el... Warthorps Y tampoco mi Pidgeotto da evolución Ornitólogo Quiere luchar Ornitorrincólogo ¿Cómo es eso? Or... 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 Ornitorrincó El que ve los ornitorrincos El médico de los ornitorrincos La nutricionista que ve la nutria No lo habías pensado de esa manera Por qué no? Si es odio, dice Nutri Está en el nombre Sí, eso no me lo dicen Es... Es evidente Y listo, ya combatí contra el tipo ¿Qué dice? ¿Perdió mi combinación de pájaros? Sí Lamentablemente, sí Dicen que soy muy buena para ser una líder ¿Qué onda tu corte de pelo? Bueno... No sé quién para jugar ¿Por qué? Tu corte de pelo es normal En comparación así Como de punk Es muy buena para ser una líder Sí, estoy contra la misma Voy con puro golpe Cuerpo de Dorito Los tienen un nivel súper alto Pero no los tienen evolucionados Son los más raros Attack rápido Entonces Habrá que ver Si aprendo un ataque tipo volador El... Choriza Choriza El Choriza Yo voy a subir el nivel a los Pokémon que tengo nivel más bajo Como a Dorito Al final no me dijiste por cuánto es que tenéis más bajo A ver Kingar Verdad, eso es el mismo Después de este te digo Dale Me voy a buscar un rato Ahora que he subido de nivel voy a cambiarlo Por Tsunami Que Tsunami... No sé Para ser una inicial no lo he ocupado tanto Es raro, es como si tuviera un agujero en la cara De espalda Mira, es como si tuviera un agujero ahí Ay, verdad No entiendo qué es exactamente Si, supongo que serán los mejillas Porque está como sonriendo Al estilo Pac-Man Es como una sonrisa malvada No, no es malvado Sí Lo es Debería haber sido tipo siniestro Te doy cuenta la justicia que hicieron con él Con él ¿Por qué? Porque el Charizard termina Fuego Volador Ya El Volvazar termina con Venusaur Tipo Planta Veneno Y él termina Agua Pura No tiene ningún otro Cierto, pero tú lo elegiste Sí, pero más que nada porque era la... Es la edición del juego Porque era azul Pero igual, no me quejo No No es común No es malo En comparación por ejemplo a... Charo Mandel ¿Por qué no es tan útil Charo Mandel? Es la primera generación Tú lo viste Tú lo viste Tú lo viste Los dos primeros gimnasios Se me hacen un caos Aunque no tanto en tu caso Porque te miras lo dicho al Pikachu No me costó eso Yo diría de hecho que me costó más el tipo Planta El tipo Planta con los Parálisis Y eso que es tu bendición Sí, es molesto Oh, he perdido Es que igual, si te doy cuenta, eso vamos a perder Los 300 pesos niña no será bien Día de pago ¿Sabéis cómo funciona día de pago? Tiro animado Sí Sí Y creo que uno gana más plata Luego de que el Pombardo se termine Está lleno de entrenadores No se pueden evitar Abre plata, creo que sí Oh, he perdido Cuentra ahí ya está, ¿cierto? Ya, ya lo sé Ya O sea, ya la pasé Y aquí sí Ah, ¿se pueden evitar? Hay mucho trabajo ¿Lo evitaste a todos? La mayoría A ver, voy a intentar ¿Y aquí qué hay? Mira, hay que ver por ahí No, no, no Por arriba Sí, sí, sí Es que ahí parece el corte Pero no sé qué es No, no, no Eso voy a mirar ¿Aquí? Tiene pinta de que va a ser... Un montón de nada Sí, un montón de nada Sí, un montón de nada ¿Y qué es? Un montón de nada y un montón Nooo No te lo creo Pokémon salvaje en la primera Nada ¿Nada? No hay nada ¿No salen Pokémon distintos? ¿Sólo malo también? Te aparecen puros Pidgeys ¡No! ¡Ay! ¿Sale un Pokémon? Sí, el viento sofre en mi dirección Ah, un combate Bah, sí, es un Pokémon En verdad, estaba enojada Espérate, a ver ¿Fue contra este que está acá arriba o no? A ver Ese Ah Ah Pero... Ya, 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 voy a pelear con él Voy a pelear con él No, pero si da igual Es que para que veamos juntos igual Es la idea Ok Porque te tengo que ir enseñando Pues si te ha tratado la serie desde los comienzos ¿Cuánto tenía? ¿Quién te ha ido enseñando? ¿A quién? Cinco Ponte a ayudar Cinco Pokémon Y tú tienes seis ¿De qué te quejas? Yo soy el protagonista En mi juego Bueno, tú también, en tu caso Perdóname Un Pidgey Un Pidgey Un Pidgey Mmmmm ¿Por qué? Es larga Es larga y hay mucho temor Pero se puede evitar casi todos Nivel 34 O si no, por último lo pasamos fuera de cámara Sí, fuera de cámara Voy a sacar un Spiro West Spiro ¿Al final? No ¿De cuarto parece? ¿O tercero? Ah, yo sí, sí No, dos cuartos Es super efectivo Es super efectivo C de Lili Baja, si te envalló Bop Creo que he dicho mucho de esto Bop ¿Bop? Jajaja Eso es nuevo Tiene puro Spiro y... Ah, el último que saca también lo explico Hay uno que tiene un diálogo súper triste Pero va a faltar aún Creo que va a faltar Es super efectivo Se queda atrapado en el mar Es porque ganó 310 puntos de... E... E... XP El viento cambió El viento cambió Uh... Ya, a ver, vamos si podemos evitar a este Ya, evitado Ya, dejémoslo aquí Porque ya llegamos a los 25 minutos Sí, ¿verdad? Sí, lamentablemente llegamos a los 25 minutos Por muy rápido que parezca Llegamos al final De este capítulo Ya, mirá Es de arriba No sé por él Espérate Y... A ver, a ver Se da aquí Yo creo... Aquí se sigue Cuidado Ahí sigue la ruta Sí, mira Sí, tenéis que tener cuidado Así que, chicos Lo vamos a dejar hasta aquí Nos vemos en el... En el próximo episodio Y eso ha sido todo, pre Nos vemos en la siguiente Y adiós Si, la próxima Quiere justo aquí, mirá Ahí... Ahí... El tipo lo tenía entre medio de dos picos Nos vemos Adiós 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 Adiós